muy buenas a todos amigos o mejor dicho salve a todos amigos bienvenidos a la arena de la lucha política ludus políticos y hoy vendremos con un vídeo muy especial películas y series sobre roma sobre la antigua roma sobre la gloriosa civilización romana y podemos decir que roma es la más grande civilización que haya existido jamás en la historia de la humanidad y no no hay debate al respecto por tal motivo les traigo este vídeo donde les mostraré una película y dos series que les ayudará a comenzar a entender la historia las costumbres y la política de roma tanto en su etapa monárquica de una manera algo superficial como en la etapa republicana e imperial sé que muchos dirán que las series o películas que intentan explicar eventos históricos están repletas de imprecisiones que quitaron mucha información o que agregaron cosas que no existían pero el punto de este vídeo no es necesariamente explicar cada detalle ocurrido en cierto periodo sino fomentar el conocimiento a través de obras audiovisuales de entretenimiento por lo menos a mí me sirvió para despertar mi interés sobre esta civilización además como lo habrán notado ya mi canal tiene una estética influenciada por las costumbres romanas la primera palabra del nombre del canal es en latín cuyo significado es escuela específicamente escuela de gladiadores toda la estética del canal está basada en una de las series que voy a mencionar pero sin dar más vueltas comencemos el primo re o el primer rey una película del dos mil diecinueve que explora la vida de los hermanos rómulo y remo los fundadores de roma aunque ciertamente hay demasiados mitos y leyendas sobre el año de fundación y quienes realmente la fundaron voy a serles bastante sincero no es una película muy entretenida en ciertos momentos es muy lenta sin embargo se puede disfrutar porque tiene algo muy interesante todos los diálogos están en un lenguaje previo al latín algunos artículos de esta película dicen que es latín pero realmente no me parece ese idioma sino algo previo al latín algo de trusco pero es bastante inusual de escuchar probablemente esa sea una de las características más resaltantes de la historia tiene también unas escenas de lucha muy decentes con muy buenos efectos especiales número 2 y de esta serie es donde tomo toda la estética del canal spartacus una serie basada en la rebelión del gladiador tracio espartaco también conocida como la tercera guerra servil tiene tres temporadas y una precuela allí se mostrarán y encontrarán con personajes históricos como el propio espartaco gladiadores como cricsus canicos y onomeiros quien era galo pero en la serie se le representa como una persona de origen africano y personajes políticos de mucha importancia como marcos licinios crassus claudio glabro y cayo julio césar aunque este último ni siquiera tenían que aparecer en estos eventos dado que es históricamente inadecuado pero como dije al comienzo esto se trata de una obra audiovisual de entretenimiento y no de un documental si se quiere precisión histórica entonces hay que irse directamente a los libros también neopompeyo magno hace una aparición muy breve honestamente no sé si todo esto cuenta como spoiler pero creo que no es técnicamente posible hacer spoilers de eventos históricos en esta serie además de encontrarse con esta rebelión verán cómo es la vida de los gladiadores y cómo funcionaba todo ese gran negocio que existía en la república romana también se muestran los excesos y depravaciones de los patricios en la sexualidad y el consumo de ciertas sustancias si son personas muy sensibles van a sufrir un poco porque hay escenas sexuales muy explícitas y también muchísima sangre número 3 roma y no no es la película en blanco y negro de alfonso cuarón sino de la serie de dos temporadas de hbo y si se quiere tomar como tal es casi una continuación de los eventos ocurridos en la serie espartacus no son series que están relacionadas de ninguna forma pero los sucesos podrían ser casi una continuación ya que en esta se habla y se menciona en algún punto a marcus licinio escrasus aunque no hace apariciones en esta serie pero se enfocan en los cónsules julio césar y pompeyo específicamente cuando el primero estaba en una campaña contra los galos y el segundo estaba en roma allí se despiertan ciertos celos y controversias que llevan a situaciones bastante tensas entre ambos personajes resaltan figuras prominentes como el joven octavio quien se convertiría en el primer emperador de roma y tomaría un papel importantísimo en la segunda temporada también aparece cleopatra marco tulio cicerón y catón el joven en síntesis esta serie trata sobre los últimos años de vida de la república romana para darle paso a la etapa imperial la etapa más gloriosa de esta maravillosa civilización yo les sugiero ver estas tres obras en el mismo orden que las di pues y el primo re transcurre entre el año 758 y 728 antes de cristo luego hay un hueco histórico donde no se conoce demasiado de la civilización romana y que además tampoco hay películas o series del sistema monárquico aunque ese hueco histórico quedaría bien para hablarlo con detalle en un futuro luego la serie espartacus transcurre entre los años 73 y 71 antes de cristo y justo después la serie roma se ubica entre los años 70 y 27 antes de cristo por cierto aún sigo esperando que hbo decida hacer una serie sobre el inicio del imperio romano con el emperador augusto pero con el gran éxito económico de game of thrones y todas las potenciales precuelas a grabar no creo que se enfoquen en roma por ahora hablando de game of thrones los fanáticos se encontrarán con rostros conocidos en roma como el de siaran hinz quien interpretó a mansrider o tobias mensis quien fue edmir tulli y también indiravarma interpretando un personaje secundario llamado niove y que en game of thrones fue el aria san podría recomendar un montón de películas más pero digamos que están muy dispersas y demasiadas están basadas en mitos o son exageraciones de algunos personajes sin embargo por el mero propósito del entretenimiento hay películas sobre personajes o que están ambientadas dentro del imperio tal como la película ben hur de 1959 hay una versión más moderna pero es muy regular la muy conocida gladiator del año 2000 la legendaria película espartaco de 1960 y cleopatra de 1963 hay muchísimas más en internet hay listados enormes de películas sobre roma pero más del estilo ficticio de igual forma ustedes mismos pueden recomendar en comentarios alguna película que consideren adecuada incluso documentales si así gustan para que todos podamos aprender del otro no olviden que si les gustó el video denle like compartanlo comenten sobre todo compartan el video para llegar a muchas más personas y que este pequeño canal siga creciendo como ha venido creciendo en estos últimos tiempos y por lo cual estoy francamente emocionado algunos podrán notar que esto es un video resubido y que de hecho tuve que editarlo de nuevo grabar de nuevo porque había tenido algunos errores en la edición y también en la renderización y no pude recuperar el audio original así que muchas gracias por escucharme de nuevo senado y pueblo de roma hasta pronto